¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Ay! ¡Ay! La situación cabina favora posición para demostración de seguridad. Gracias. La situación cabina, la situación cabina, la situación cabina. La situación cabina, la situación cabina, la situación cabina. La situación cabina, la situación cabina, la situación cabina. La situación cabina, la situación cabina, la situación cabina. La situación cabina, la situación cabina, la situación cabina. 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 La situación cabina. En este momento nos encontramos buscando a Jesús, nuestro amigo de Puebla, el que nos conoce. Y ahorita lo vamos a encontrar. Oye, aquí ya encontramos a nuestro amigo de Puebla. Ya, por fin ya lo ha encontrado. Ya vamos a comer, porque tengo mucha hambre. Y a ver qué encontramos para comer. Gracias, hermano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!